Tenemos una demanda muy grande de más formación, más formación, es decir, están deseando formarse. Este curso se va a seguir replicando, es lo bueno de haber generado estos contenidos, que aunque son cursos presenciales, se apoyan en una formación 100% online. De manera que, bueno, está el tutor en el aula para explicar y demás, pero siempre tienen estos materiales online.